Los bachiturros Los bachiturros Tírate un paso Tírate un paso Va para adelante Tírate un paso Este movimiento pa' que mueva los pentes Muévelo, muévelo, mueve el cachete Tiene la cola grande y esta pa' comerte Muévelo, muévelo, mueve el cachete Este movimiento pa' que mueva los pentes Muévelo hasta abajo muévelo Si tienes novio déjelo Guachiturro Esta noche los cumieron levanten los brazos Los guachiturros tienen paso Esta noche los cumieron levanten los brazos Los guachiturros tienen paso Tírate que, tírate un paso, tírate loco, tírate un paso Tírate que, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad Un bachiturro más, de noche salimos para el baile, mujeres de costera bailoteo Un bachiturro más, las mujeres se dejan engoler, el ritmo de moda ha tremido Un bachiturro más, de noche salimos para el baile, mujeres de costera bailoteo Un bachiturro más, las mujeres se dejan engoler, el ritmo de moda ha tremido Tírate que, tírate un paso, tírate loco, tírate un paso, tírate que, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso Toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te confundiste conmigo Toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te voy a dar, te voy a dar Guachiturro Tírate que, tírate un paso, tírate loco, tírate un paso DJ All right Pa' lo que le gusta en la pared, tu oscuro, pa' lo que le gusta en la pared Ya la acabo, ya te callo, te duro, pero pegadito a la pared